En la Asamblea Nacional continúan las polémicas. Desde que no se instaló la sesión programada para el fin de semana, los legisladores no han sido convocados nuevamente. Es por esta razón que están analizando la posibilidad de realizar una autoconvocatoria. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Jessica Mendieta con el tema. Los problemas a la interna de la Asamblea Nacional continúan, mientras que las sesiones del Pleno aún permanecen suspendidas. A la par, la presidenta Guadalupe Llori sigue manifestando y denunciando una desestabilización. A lo largo de mi gestión he sido acosada políticamente por haber logrado que la Asamblea sea un contrapeso de las otras funciones del Estado. Ahora estoy siendo acosada políticamente por hacer respetar la independencia de funciones. A raíz de que no se pudo instalar la sesión durante el fin de semana por falta de quórum, la titular del Parlamento no ha realizado nuevas convocatorias, lo que ha generado reacciones en algunos legisladores. No tiene que convocar. Nosotros no estamos incumpliendo ninguna norma jurídica. Todo está basado en la ley. Pero yo creo que el pueblo ecuatoriano merece respuesta. No puede ser posible que, sobre el texto de que querían hacer el show de que trabajaban en Carnaval, convocan ilegalmente y el mensaje contundente de la mayoría que no le da quórum y ahora que estamos en los días hábiles no convoca para sesionar. Entonces yo creo que la presidenta le debe muchas respuestas al país. Guadalupe Llori indicó a los que le acusan que no les tiene miedo y que está para enfrentarlos. Entonces que convoque a sesión de pleno presencial. Aquí no queremos entrar en disputas de poder ni en confrontaciones de ningún tipo. Otra cosa es que aquí se quieren aplicar políticas públicas que beneficien solo a unos pocos en desmedro de las grandes mayorías y ahí sí nos van a encontrar a nosotros enfrentando ese accionario. De no ser convocados a sesiones en modalidad presencial, los legisladores analizan la posibilidad de autoconvocarse a reuniones. La ley orgánica de la función legislativa nos faculta para poder autoconvocarnos con las dos terceras partes de los legisladores y además de aquello exigir a la presidenta de la Asamblea Nacional que convoque y de una vez incluya dentro de un punto del orden del día la evaluación de todos los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta probabilidad, pues algunos asambleístas consideran que no hay motivos para una autoconvocatoria. Jessica Mendieta, Oromar Televisión.